hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 13 del torneo closura liga mx 2024 pueblan recibirá a tigres para este partido la franja viene de perder 4 a 3 frente a juárez mientras los felinos vienen de golear 5 a 1 ante mazatlán recordemos que en su último enfrentamiento tigre se llevó la victoria por un global de 5 a 2 por los cuartos de final del torneo apertura este compromiso está programado para el día viernes 29 de marzo a las 19 horas de mexico atlético de madrid a por lewandowski aunque el jugador ha reiterado su compromiso con el club y su disposición a quedarse las dificultades económicas podrían forzar a la directiva culé a considerar ofertas por el delantero quien todavía cuenta con dos años de contrato la situación se ha intensificado con la reciente información del periodista español rubén uría quien afirmó que el atlético de madrid estaría muy interesado en hacerse con los servicios de lewandowski el club catalán estaría pensándolo por liberarse de los altos emolumentos del jugador valorados de 23 millones de euros anuales si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo